Este es otro video de un húngaro que se llama George Kepes. Nació en Hungría en 1906 y muere en Los Ángeles en el 2001. Básicamente, también he conocido su obra en la feria iPad. Él estudió hasta 1928 en Budapest Pintura, en el Bellas Artes. Y después se desenvolvió como profesor en la escuela de Brooklyn. Ganó la beca Guggenheim. Y después, en 1930, Laszlo Moholy-Nagy lo llama. Es también otro húngaro que trabajó en el Bauhaus para trabajar con él. Y se mudan a Berlín. En el año 35, Moholy-Nagy se va a Londres. Él se va a Londres. Y George Kepes se muda en 1937 a Estados Unidos. En 1967, el MIT, que es una universidad muy prestigiosa, lo contrata para que desarrolle una carrera de estudios visuales avanzados. En realidad, iba a hacer un video sobre Aaron Siskind. Y el tema de los fotogramas a mí siempre me interesó. Hay un video mío sobre Laszlo Moholy-Nagy. De hecho, en la colección de mi padre hay varias obras muy parecidas y similares a estas. Hay muy poca obra de él. Me llamó la atención que no es costosa, a pesar de que los fotogramas son piezas únicas y que son realmente muy lindas. En la gran mayoría, inclusive, son de gran tamaño. Tiene copias grandes. Yo vi copias originales de hasta 50 por 60. Y Rondon, en su momento, estaban en 10.000 dólares, cosa que no era muy caro, por tratarse de cosas únicas. No es una persona muy conocida, pero se ve que ha tenido una gran influencia en lo que él hace y cómo va desarrollando su trabajo dentro de la fotografía con experimentos, básicamente en los fotogramas o sobre exposiciones o en movimientos. Trabajó mucho con las luces. El fotograma es un trabajo que se hace mucho en el laboratorio. Cuando empecé a indagar un poco sobre él, me entero que en el año 1995, en Hungría, se hace un museo dedicado a su obra, donde alberga gran parte de su obra, a pesar de que hay mucha de la obra en el museo del MIT también, porque es donde él trabajó y estuvo ahí hasta el año 67. Perdón, desde el 67 en adelante. La influencia con Laszlo Mojolinoj y con todo el grupo del Bauhaus se puede notar muy fuertemente en todo este tipo de fotografías, básicamente porque tienen un aire a todo lo que era el movimiento, el constructivismo, inclusive esta que estoy mostrando, es una obra muy parecida a un fotograma que yo le vendí a él a Fontanal Cisneros de mi padre. Estos son simplemente gotas, probablemente una foto directa. Y bueno, su trabajo en laboratorio es súper, súper interesante. Esto, por ejemplo, es una flor, esta es una toma directa, pero también la toma directa, fíjense que tiene algo de abstracto. Todo lo que él está haciendo es de origen abstracto. Y se mezcla y es muy difícil de diferenciar lo que es un fotograma de lo que vendría a ser una foto directa o un trabajo hecho en el laboratorio con la ampliadora. Bueno, acá de vuelta estoy poniendo la misma foto porque esta tiene mucho parecido con la de mi padre en colores que le vendía a él a Fontanal Cisneros. Esto es simplemente un fotograma de algo fuera de foco, pero tienen... Voy a ver si hago hoy o mañana por ahí un video sobre la obra de Aaron Siskind, que es un americano que trabajó sacando fotos de detalles básicamente y también hacía fotogramas. Esto es evidentemente una pluma, probablemente un pavo real, con esa cuestión ahí cubista adentro. Y las sombras también hacen recordar un poco a todo el trabajo posterior de Robert Mapleton o de, por ejemplo, Lynn Bianchi en las fotos que hizo de claros oscuros. Y todo este movimiento de este tipo de fotografías se nota también en las fotografías de Otto Steiner en Alemania. Es toda una escuela que ha desarrollado, que viene con la influencia muy fuerte del grupo Bauhaus y en el cual Laszlo Moholy-Noy y Man Ray tienen mucho, mucho que ver y mucha influencia. Estos también se parecen a algunos fotogramas de mi papá, ¿no? Bueno, y él me hace recordar mucho a la obra de Aaron Siskind, que no veo, no pude detectar si han trabajado juntos, pero George Kepes, que nació en 1906 en Hungría y murió en 2001 en Los Ángeles, no es un fotógrafo sumamente conocido dentro del ambiente más masivo, digamos. Sí, por ahí a los que nos gusta específicamente las cuestiones de los fotogramas, la fotografía abstracta y las cosas únicas, o utilizar la cámara y el laboratorio como un elemento artístico. Bueno, en mi canal van a poder ver varios pequeños clips sobre fotógrafos y fotografías. Si pueden buscarlo, se pueden suscribir, pongan like y campanita, si están enterados de todo lo que hago. También me pueden seguir en Instagram, donde también hago en Instagram TV directos sobre fotografía, la colección de mi padre, procesos fotográficos y cómo se ha evolucionado todo esto.